Luego de dos años de distanciamiento social por COVID-19, los parajes turísticos del Aguasteca Potosina lucieron abarrotados por miles de turistas nacionales y extranjeros que vinieron a vacacionar en esta Semana Mayor 2022. En tan solo cuatro días, las casetas de las carreteras de Cuota a Río Verde y Valles estaban a reventar. Los hoteles, las gasolineras, los restaurantes, fondas, bares y prestadores de servicio, tiendas y hasta ambulantes se recuperaron progresivamente durante esta temporada económicamente. La promoción turística de todo el estado fue fructífera, se reactivó la economía en la entidad y se lograron grandes beneficios para el sector comercial y de servicios, que por más de dos años estuvieron en las sombras a causa de la contingencia sanitaria que prácticamente cerró todos los parajes. Los municipios que registraron un mayor número de visitantes en Semana Santa fueron Giritla en su cabecera municipal y el jardín escultórico de Edward James, Aquismón, las cascadas de Tamul, Tamasopo, Ciudad Valles, El Naranjo, La Media Luna y también todos los municipios o prácticamente todos en la zona media de San Luis Podosí. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.